Música Pero nos vais a dejar jugar o no? Mira, mira, mira Esa no entra, te lo digo yo que no entra Pues esto es la voz, bienvenido Y a mi es que me encanta Pablo, transmite muy buen rollo, transmite mucha tranquilidad que ahora mismo nos hace falta, la verdad Yo estando dentro con mi grupo y con mi Pablo, sí Me he sentido súper a gusto, me he sentido en piña y para mi es un gustazo Yo tengo que decir de verdad, soy extraordinario, tío, extraordinario de verdad Me he visto y me he revisto esas actuaciones de todos vosotros y es para salir ahí pegando pisotones Que pegando pisotones no quiero decir yo soy mejor que nadie ni nada de eso Este soy yo, simplemente Yo creo que puede ser muy importante que os creáis lo que vais a gastar Y después eso, que la inseguridad, tío, uno nos gane, tío Sentiros en casa, yo voy a intentar hacer lo que sea para que os sintáis en casa Oye, gracias, familia Nos ha dado muy buenos consejos Se ha generado súper buen rollo con el resto de compañeros Gracias, de verdad, eh Hasta luego Adiós, guapo, gracias Cuando yo escucho a Pablo me quedo en bobadas Es alguien muy especial para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!